Neuronas activadas Hola, soy Emilia y bienvenidos a The Humo Yo soy Camilo y que fiera que estén viendo el programa hoy Hoy decidimos venir a pasar la tarde a Multicentro de las Américas Y les tengo una noticia, la Emilia y yo ya estamos en Twitter A la Emilia la pueden encontrar como Emilia de Humo Y a mí obviamente como Camilo de Humo Bueno, suficiente sobre eso y ¡comencemos! En la semana del trabajo, los profes, las mujeres y los abuelos Marchan para demandar sus derechos Hoy les presentamos inventos científicos de humo Desde robots guías hasta hormigas que custodian cultivos Los chavalos de la comunidad San Pedro de Susumá en Matagalpa En lugar de basurero, quieren canchas de fútbol y escuelas de calidad ¿Conocen el estilo electrochichero? Hoy en The Humo, Momotombu no los presenta